El recinto Talavera Ferial ha sido el lugar elegido para la celebración de la primera Feria del Olivar y Frutos Secos. Este importante certamen profesional de nivel nacional, sitúa a Talavera de la Reina en el centro de la atención nacional del sector. Los productores de olivar y frutos secos han podido observar todos los productos y servicios más destacados que presentan 53 empresas y entidades expositoras provenientes de distintas partes del país. La inauguración corrió a cargo del alcalde de Talavera de la Reina, Jaime Ramos. Escuchamos algunas de sus palabras. La comercialización. Tenemos un magnífico aceite, especialmente el cornicabra, que es magnífico pero que falta esa comercialización. Y yo creo que esa es la asignatura pendiente que esta feria intenta de alguna manera solucionar o poner al productor para que pueda poner esa solución. Decir que esta feria nace con vocación de continuidad. Queremos que esta feria se convierta en una feria que sea la feria de referencia de toda la zona centro, porque lo tenemos aquí al lado, porque estamos en una situación geográfica magnífica, porque tenemos las instalaciones necesarias para ello y por lo tanto creemos que el éxito en la continuidad también debe estar asegurado. Y para ello también hemos hecho algo que es completar esta feria con un montón de actividades extraordinarias. Veíamos como hay colegios ya que van a participar desde un pequechef a show cooking, en fin, ahí va a haber muchísimas actividades, con lo cual yo creo que estos tres días, del 15 al 17, Talavera se convierte en la referencia de la OVE y desde luego en la referencia de la feria de la zona centro del aceite de oliva virgen. En representación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha estuvo Javier Nicolás, delegado de la Junta en la provincia de Toledo. Estas fueron algunas de sus palabras. Efectivamente, como bien estaba diciendo el alcalde, esta primera feria es importante, muy importante porque va a ser una fuente de negocio y donde los empresarios van a ver y se va a promocionar algo tan importante como para nosotros, como es el aceite virgen de oliva. Una importancia que en esta comarca, en la comarca de Talavera, demuestra que tiene el de la producción total del año pasado, que fueron algo más de 36.000 toneladas las que se produjeron, un tercio se produce en la zona de los Navalmorales y la zona de La Jara. Un aceite que es referencia, como bien decía el alcalde, el cornicabra, para la denominación de origen. Y esta importancia de la feria que les estoy comentando, también es importante la apuesta que se hace por parte de la consejería en la unidad de los productores para la comercialización. Es muy importante que las cooperativas se puedan unir para así poder ser mucho más competitivas. Esto se está haciendo a través de las ayudas que se está proporcionando la Junta para que estas cooperativas puedan salir al mercado y de esta manera ser mucho más competitivas y ofrecer los productos. De hecho, se ha creado a través de Óleo Toledo, que es una asociación de las cooperativas, que hay ya 41 cooperativas y algo más de 36.000 productores los que están metidos en esta asociación. Y lo que busca fundamentalmente es entrar en los mercados y hacer que nuestro aceite, que ya es referencia a nivel mundial, pueda tener un mercado mucho más amplio y además a través de las propias distribuidoras que existen. Estamos hablando también del aceite, pero también en esta feria se va a hacer algo que se está poniendo y que está incrementando muchísimo las producciones, que son los frutos secos. Los frutos secos que han tenido un incremento muy importante en la región y en la provincia, con algo más de 18.000 hectáreas las que hay ya en la provincia de almendros y de pistachos, con algo más de 4.100 hectáreas las que se destinan a esta producción. Va a ser un referente y efectivamente este referente busca una continuidad y de hecho es el apoyo de todas las administraciones y en este caso también, como no podía faltar, de Caja Rural, que colabora para que esta feria pueda ser un éxito no sólo en esta primera edición, sino que se cree ya con un criterio y una periodicidad anual para poder tener la reunión y seguir avanzando en las producciones del aceite. Por mi parte, nada más. También estuvo en esta primera feria del olivar y frutos secos representado el Ministerio de Agricultura en la persona de Ignacio Atance, subdirector de Frutas, Hortalizas y Viticultura del Ministerio de Agricultura. Bueno, pues desde el Ministerio de Agricultura, la verdad es que es un placer estar en la inauguración de esta feria y queremos transmitir al Ayuntamiento de Talavera nuestra felicitación por la organización de la feria. Una feria con dos sectores muy importantes, uno conocido por todos, la importancia española y mundial de la producción de aceite de oliva y en el que la particularidad de Castilla-La Mancha es haber apostado por la calidad, las denodaciones de origen que ocuparían aproximadamente un tercio de la superficie de olivar de la comunidad autónoma. Y por otra parte, el sector de los frutos secos, un sector muchas veces desde el punto de vista económico más desconocido, pero un sector que en España y según nuestros últimos datos estaría superando ya la facturación de 700 millones de euros al año y en el que, como se ha dicho ya en intervenciones anteriores, Castilla-La Mancha está haciendo unas apuestas más firmes por incrementar la superficie, comidiéndose además en un referente, en un cultivo muy específico como es el del pistacho. Por nuestra parte, creemos que son dos sectores con presente y futuro prometedores en los que desde el Ministerio seguiremos trabajando para que, por ejemplo, la próxima reforma de la PAC siga proporcionando el apoyo suficiente a un desarrollo de un sector que tiene que pasar, como yo creo que esta feria es una apuesta por que pase, por la calidad, por el cuidado del medioambiente y por la organización de la producción, como se ha mencionado aquí, en torno a organizaciones de productores. Gracias. El apoyo económico de esta primera feria del olivar y frutos secos celebrada en Talavera de la Reina ha sido gracias a Caja Rural Castilla-La Mancha. También estuvo presente en la inauguración su presidente, Javier López. Para Caja Rural Castilla-La Mancha no solo es un placer, sino que estamos encantados de colaborar, de colaborar con esta primera feria del olivar y del fruto seco, pero además de participar. Participamos con un stand dentro de los 52 stands que están como expositores. Y yo creo que ha habido una palabra que mis antecesores han dicho y es comercializar. Caja Rural Castilla-La Mancha ha sido el apoyo financiero desde el año 2003 de Oleo Toledo. Hay que reconocer que Oleo Toledo es la primera comercializadora de aceite de oliva virgen extra de Castilla-La Mancha y la segunda de España. Y hemos estado juntos, juntos de la mano y hemos ido creciendo. Hoy en día son ya 40 cooperativas, 30.000 socios y una facturación media de 75 millones de euros. Yo creo que poner en valor esto Caja Rural Castilla-La Mancha lo ha hecho desde el principio y seguirá haciendo. Pero también dar las gracias a otras entidades que apoyan esta feria, como es Uteco y como es la denominación de origen de aceite Montes de Toledo, que nos acompaña su presidente Andrés Gómez Mora y buen amigo y antiguo presidente de nuestra entidad. Talavera. Talavera y su comarca tienen uno de los mejores aceites de oliva virgen extra del mundo. Yo creo que hay que reconocerlo, ponerlo en valor y además sacarlo al exterior. Yo creo que el éxito de la feria está garantizada, no solo por el producto, sino también por el cariño con el que se ha preparado. Yo creo que esto es el inicio de un gran acontecimiento que ojalá año tras año nos vayamos congratulando de haber iniciado este proyecto y desde luego Caja Rural Castilla-La Mancha siempre estará al lado del aceite de oliva, al lado del fruto seco y al lado de nuestra tierra, de nuestro entorno y pueden contar con nosotros para continuar. Muchas gracias. Gracias. Escuchamos ahora a Flora Avelló, vicepresidenta de la Diputación Provincial de Toledo. Bien, pues la Diputación Provincial de Toledo, como no podía ser de otra forma, también está presente en esta primera feria del olivar y de los frutos secos. Nosotros somos patronos de la Fundación Talavera Ferial, que organiza la feria, aportamos cada año la cantidad de 100.000 euros, pero también desde el primer momento en que se nos llamó para colaborar con la feria, pues allí estuvimos. Queremos visualizar el apoyo de la Diputación al sector del aceite de oliva, que es motor económico y generador de empleo en la provincia. Tenemos un stand donde hemos invitado a 11 almazaras de la provincia de Toledo a que visualicen su producto, a que establezcan relaciones comerciales y también patrocinamos una de las actividades, que es el Pequechef, donde más de 350 niños de Talavera de la Reina van a tener un primer acceso, un primer contacto con las bondades del aceite de oliva virgen. Por tanto, apoyo no solamente al sector del aceite de oliva y de los frutos secos, sino también apoyo de la Diputación Provincial de Toledo a esta primera feria que también genera movimiento en la ciudad, apoyo por tanto a Talavera de la Reina. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.